Ya no sé ni qué decirle a Miguel. A Miguel, el chico este de clase que es que no cree en nada, nada, nada. De esos hay cantidad de gente ahora, yo no sé dónde salen, parecen hongos. Él dice que es ateo militante, dice militante, eso qué es, que también me recuerda a militante a soldado. Que quiere convencer a otros de que se hagan ateos. Bueno, de esos hay, mira, todos los que son, todos los que viven en pecado, que niegan a Dios, que son impuros, que se hacen todos militantes del diablo. El caso es que su madre sí cree porque va a la iglesia, pero él dice que no. Es que cada uno es responsable de sus actos. Y es que hoy, como estábamos hablando de la Virgen de Lourdes, pues esta chica Fátima, ¿sabes? Sí, esta chica, pues le había contado que él o yo que una vez había un hombre cojo que tenía la pierna más corta que otra y que se curó en Lourdes. Pero él dice que eso no se lo cree ni el tato, dice que no, que no, que eso no lo cree. Que lo que cuentan son los documentos. Pues cocha, cocha, no te enrolles. Sí. Mira, una persona muy inteligente le dijo a otro. Sí. Si usted está abierto a la verdad, tengo mil razones para usted. Pero si usted no quiere creer, no tengo ninguna. A ver, a ver, que lo voy a pensar eso. Si usted está abierto a recibir la verdad, entonces tendré mil razones que le van a convencer. Sí, pero si usted... Está cerrado. ...de antemano ya dice que no quiere creer... Pues por mucho que le diga nada, nada de nada, no hay ninguna razón que valga. Y yo me temo... Que Miguel sea así. Que tu amigo Miguelito sea de estos que son cerrados al conocimiento de la verdad. Es que él dice que creerás y ve documentos, que viendo documentos que digan que sí, que sí, que ha habido un milagro, que entonces... Bueno, pues yo te voy a decir otra cosa. Sí. Que aunque vengan los documentos, seguirá diciendo, ¡ah, cualquiera sabe! Sí. Porque, mira, la saga de escritura dice, el hombre necio, que cuando le haya demostrado todo, te diga, bueno, ¿y qué quiere decirme usted con eso? Es menos sobrellevadero, o sea, que no se puede soportar, que un saco de sal, de arena o de plomo. O de plomo. Quiere decir que hay personas que por mucho que tú le quieras dar razones... Y los documentos te dirán todavía que no. Eso. Y ese chico, aunque vea documentos y estén certificados, seguirá diciendo que no. Pero es que a mí me gustaría... Eso es lo que me temo, eso me temo. Yo no conozco a tu amigo Miguel... A lo mejor no, a lo mejor si le doy alguna razón de algún milagro o algo que haya sido con documentos, a lo mejor cree... En Lourdes hay una oficina de comprobación de milagros y hay, yo no sé, cuando yo hace 50 años que cogí ese dato... Pero son milagros que han comprobado los médicos. Había 150 milagros controlados por médicos, además que eran muchos de ellos ateos. Los médicos. Los médicos, pero no podían decir... o sea, lo que ellos podían certificar es que esta curación no tiene explicación. Claro, porque si tú, por ejemplo, eres médico, le has hecho una radiografía a una persona que no tiene rodilla y luego le haces otra radiografía a la misma pierna y tiene rodilla ya... Pues entonces, a ver cómo lo explicas por métodos científicos. Claro, tienes que decirlo, si eres un médico de verdad, pues lo dices. Claro, eso le pasó a Alexis Carrel con aquella Marie Ferrand, que era una mujer, tenía peritonitis. Ese me recuerda a otra amiga que tengo, que se llama María Ferrando. ¿María? Ferrando. Ferrando. Sí, como se ha dicho eso, Marie Ferrand. Marie Ferrand. ¿Me recuerda a eso? Y tú, que... eso no te lo he oído yo nunca, a ver. Que tengo una amiga que se llama así. Bueno, bueno, siga, 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 luego se lo cuento. Ah, bueno, luego me lo contarás, porque yo no sabía de eso. Pero fíjate, una oficina de comprobación de milagros, cualquiera, de cualquier país, de cualquier sitio, quiere ir allí y pide todo el estudio del historial de cada milagro y se lo dejan para que lo vea. Ah. ¿Comprendes? Sí. Hombre, que sea un médico o algo, si es un insensato que lo que quiere es romperlo, pues no te lo dejan. Claro. Pero fíjate, hay un milagro aquí en España. Sí. Que está absolutamente documentado. ¿Ah, sí? Que es el milagro del cojo de Calanda. Ala, ala, a ver, cuente, cuente, ¿eso qué es el milagro de Calanda? Era un chico que se llamaba, creo que era Miguel Juan. Miguel, pues como mi amigo. Sí, Miguel Juan Pellicer, 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 P-E-L-L-I-C-E-R. Es como pellizco. Pellicer. Pellizco, también se escribe con dos L's. Como pellizco, sí, pero pellicer. Pellicer. Y este era un chico joven, tenía 19 años cuando tuvo el problema. ¿Qué problema tuvo? Pues que tenía un tío suyo que le dijo que trasladara el trigo suyo en el carro de un sitio a otro. Y entonces él lo llevaba, tenía él 19 años. 19 años. Y tuvo... Pues como tendría fuerza lo haría bien. Bueno, se desequilibró, se cayó del carro y el carro le pasó una rueda del carro por encima de la pierna a la altura del tobillo. Ala. Y entonces le aplastó, claro. ¿Le aplastó la pierna? Le aplastó el tobillo y la pierna y todo. ¿Le tuvieron que hacer algo en la pierna? Un carro con la rueda que tiene, que es de madera, pero que está forrada por fuera, con hierro, una chapa de hierro tremendo. ¿Y qué le pasó a la pierna? ¿Se la tuvieron que quitar? No, primero se le llevaron al hospital inmediatamente, le hicieron las primeras curas, no mejoraba nada, aquello tenía un aspecto muy feo y le llevaron al hospital de Zaragoza. Para operarlo, ¿eh? Sí, para ver qué es lo que se podía hacer, pero claro, pasó una noche fatal, con unos dolores horribles, que no había manera, en un puro grito el pobre chico. Vaya. Terrible, ¿no? Y finalmente se le gangrenó. ¿Tú sabes lo que es gangrenar? No. Pues significa que las células se mueren, se necrosan, necrosan. ¿Sabes lo que es necrosar? No. Morirse las células. Ah. Y se puso todo aquello negro. ¿Negro? Como los cardenales, así cuando te caes que te das un golpe. Peor, peor. Los cardenales no están necrosados, están ahí, un acúmulo de sangre por debajo de la piel. Y eso se le puso negro, negro, y entonces, ¿qué pasó? Se puso negro, 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 de verdad. Le pusieron una venda y ya está. Como tu gorro, negro. Sí, ¿y qué pasó? Y entonces, claro, los médicos se reunieron, ¿qué hacemos con él? ¿Sabes lo que le hicieron? No. Le cortaron la pierna un poquito más bajo de la rodilla, se la tuvieron que cortar. Sí. Se la cortaron así a pelo, o sea, sin anestesia ni nada, se la cortaron. Le dieron por anestesia un vaso lleno de orujo, de eso, de licor. Sí, para que no sintiera el dolor. Eso es, pero vamos, eso y nato es lo mismo, o sea, el dolor, lo que pasa es que estaba medio atontado y demás, pero... ¿Y al final qué le pasó? Porque si dice que hubo un milagro... No, no, un enfermero, que había que, un practicante, se llama, un practicante que había allí, cogió la pierna y la enterró en el mismo cementerio del hospital. Total, que suturaron aquello, se lo curaron y este hombre, Miguel Juan Pellicer, pues tenía mucha devoción a la Virgen Santísima del Pilar. Ah, la Virgen del Pilar. Que le llevaban sus familiares allí a la puerta de la Basílica del Pilar para pedir limosna. Y vivía así el pobrecito. Ah, para ganarse la vida. Sí, el pobrecito vivía de eso. Porque era cojo, le faltaba la pierna. Bueno, pues ahí es donde ocurrió el tema. En el año mil novecientos... ¿Mil novecientos? Mil seiscientos cuarenta. En mil seiscientos cuarenta le pasó una cosa extraordinaria. Y es que él tenía la costumbre de coger del aceite de la lámpara que ofrecía la gente que era devota a la Virgen y se untaba en el muñón, se untaban con el aceite. El muñón, esa es la punta de la pierna. La pierna que ya no tenía nada y se echaba aceite. Y rezando, siempre rezaba la Virgen del Pilar. Y entonces una noche soñó que la Virgen venía con la pierna suya, la que había tenido. Y a la misma vez una fragancia de rosas preciosa allí en la habitación. Y todo eso lo soñó. Eso lo soñaba. Por la mañana temprano vino la madre para despertarla y que fuera al Pilar de Zaragoza. A pedir limosna. Cuando fue la sorpresa de encontrarse que había dos pies. ¿Dos pies? Y solo tenía uno. Ahí está el milagro. ¿Ah, sí? Había soñado que la Virgen le traía la pierna. Pero él trajo una pierna de verdad. Toma. ¿Y quién le trajo una pierna nueva? No, le trajo la misma porque luego se comprobó que fueron allí al cementerio a desenterrar los restos de esa pierna que había enterrado el practicante y estaba allí. ¿Ah, sí? Y no, perdón, no estaba allí. Estaba allí antes, pero después de esto no estaba. Pero entonces si era la misma pierna la que se le puso otra vez, tendría la cicatriz de antes, ¿no? De cuando tuvo el accidente. Totalmente. Era un milagro comprobado absolutamente. Y con documentos y con notario y con todo. ¡Hala! Tu amigo, Miguel, puede ir y enterrar. Oiga, padre, yo creo que... Tú sabes que hay un escritor que es periodista también que se llama Mesori. Mesori, Mesori. Mesori. M-E-S-O-R-I. Mesori. Y J-K-A-L-E. Sí. ¿Y qué pasa con ese? Que este ha hecho un estudio, una investigación sobre ese milagro. Es el milagro más documentado. ¡Guau! El más documentado. ¿Quieres documentos tu amigo Miguel? Pues ahí tiene. ¡Guau! Si tuviera un poco de honestidad intelectual, iría a investigar y ver que eso es posible. Oiga, padre, yo creo que tendríamos que hacer una peregrinación allí. ¿A dónde? A la Virgen del Pilar o a Calanda y enseñarle los documentos allí a mi amigo Miguel. Pero no hace falta ir a Calanda. Si los tienes ahí en este Victorio, Victorio... Ya, pero es que así, si vamos, hasta le podemos cantar una J a la Virgen, se imagina allí. Ah, tú lo que quieres es el zascante, el aire de la fiesta. No, hombre, pero allí cantar, ¿se acuerda? A ver. Dicen que la Pilarica una pierna puso apellicer. Ay, yo le pido para mi amigo que realmente supo que hacer. Ay, qué sueño, vamos a ir a Zaragoza algún día, me encantaría. Sí, sí. Ay, Dios mío, cuánto insensato hay, creyéndose inteligente, ¿sabes? Y qué falta de realismo tienen, creyendo que son muy realistas. Materialistas sí, pero realistas poco, ¿eh? Hasta mañana. Venga, duerme. Cuántas cosas he vivido hoy En el gol, en casa y otros sitios más Antes de dormir junto a mi cama voy Y las vuelvo a recordar Si algo hice mal pido perdón a Dios Porque Él me quiere perdonar Y prometo ser un poquito mejor Pues me pienso esforzar Gracias, Señor, por tu amor Gracias con todo mi ser Gracias porque oí tu voz Cada vez que hice el bien Y ahora ya con la conciencia tranquila Tres Avemarías voy a rezar Hasta mañana, si Dios quiere Buenas noches, que me voy a acostar Buenas noches, Jesús Buenas noches, mamá Buenas noches a la corte celestial Buenas noches a ti Y a todos los que estáis ahí Niños y niñas, buenas noches Y a dormir Niños y niñas, buenas noches Buenas noches, y a dormir Buenas noches, mi amor Buenas noches, que me re SPIKE Buenas noches, que me rep 항estación Buenas noches, sicuramente Buenas noches, miof alk ‫- me fue una Bitmo bé Me fui una Yo lo futuro Gracias.